Mario Mora, nació en México. Debutó como luchador en la década de 1990. Ha tenido como nombres de luchador, Mario Mora, y, Venta Ron King, y como apodos, Faviruchis, y, Mario el Desalmado. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en la Triple A. Ha estado en luchas de apuestas como cuando, venció a Sónico para desenmascararlo. Venció a Maremoto para raparlo. Perdió su cabellera contra 100 caras Junior en 2006, entre otras. Gracias por ver el video.